Enseñar toda la luz, precioso Hijo de Dios Quiero levantar a Ti mis manos Para mi asociación, milagroso Señor Y en este lugar, de Tu presencia Y es de ceder Tu poder, a los que estamos aquí Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Si tú crees que el Señor está haciendo una gran obra en tu vida en esta noche Yo te pido que le des un fuerte aplauso Y un grito de júbilo al Rey de Reyes en esta noche Vamos, acompáñame con tus palmas Vamos, acompáñame con tus palmas Él es fiel y siempre será fiel, amén Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, aleluya Nuestro Dios salva Nuestro Dios salva Oh, aleluya Oh, aleluya Al avanzar Al avanzar Oh, aleluya Oh, aleluya Te damos Y el pueblo de Dios dice Mil gracias Por quien eres tú Y tus sobrancas Gracias a Dios por mi salvación Gracias a Dios por mi salvación Y se canta Aleluya Gracias a Dios por mi salvación Si tú le puedes dar gracias a Dios por tu salvación Yo te invito a que levantes tu voz en esta noche Y des un grito de júbilo Oh, aleluya Oh, aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, aleluya Oh, aleluya Nuestro Dios salva Nuestro Dios salva Oh, aleluya Oh, aleluya Al avanzar Al avanzar Oh, aleluya Oh, aleluya Te damos Te damos Mil gracias, ¿quién eres tú y tú sobrás? Gracias a Dios por mi salvación, gracias a Dios por mi salvación Y se canta, aleluya, gracias a Dios por mi salvación Gracias a Dios por mi salvación, gracias a Dios por mi salvación Y se canta, aleluya, gracias a Dios por mi salvación Toma este tiempo y declara todo tu amor al Señor ahí Declara que Él es fiel, justo y verdadero ¿Quién como tú, Señor? Tú has sido fiel, has sido fiel, gracias Señor Mil gracias, mi corazón ya lleno está Te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor Mil gracias, mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Tú has sido fiel, has sido fiel, gracias Señor Mil gracias, mi corazón ya lleno está Te amo Señor, te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor Gracias Dios por mi salvación, gracias Dios por mi salvación 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 Mi ser canta, aleluya, gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación Gracias Dios por mi salvación De hacerme la vida imposible No importa la enfermedad No importa nada Señor Tú siempre Siempre serás fiel Aleluya Oh tu fidelidad Es para siempre Señor Tu misericordia Nueva cada mañana Y por eso estamos aquí Para declararte Que no hay nadie como tú Como olvidaré Como olvidaré Lo que es que Yo en mí Eres fiel Nunca fallarás Nunca fallarás Si tú eres fiel Te doy gracia Declara con nosotros Vamos Como olvidaré Como olvidaré Lo que has hecho en mí Eres fiel Nunca fallarás Nunca fallarás Si tú eres fiel Te doy gracia Como olvidaré Como olvidaré Lo que has hecho en mí Eres fiel Eres fiel Nunca fallarás Nunca fallarás O decláralo con fuerza Una vez más Una vez más en esta noche Como olvidaré Como olvidaré Como olvidaré ¿Cómo olvidaré lo que has hecho en mí? Eres fiel Nunca fallarás 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 Eres fiel Eres fiel Me doy gracia Nunca fallarás Nunca fallarás Oh sí Nuestra alabanza Nuestra adoración En esta noche Mi Dios Que nadie en esta noche Nos impida Alabarte Con todo lo que somos Señor Aleluya Vamos Ocupamos así Nuestra adoración Luz brillando en mí A través de mí Ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu espíritu Oh 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 Vamos Tiene conmigo Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mí Ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan Que tú eres vida La esperanza La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tu eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Te han formado Soy Por tu espíritu ¡Dale un grito de ruido, Señor! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Declare con nosotros! De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Te veo Dios ¡Vamos! ¡Declárale! De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Te veo Dios Ya no vivo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Padro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado Soy Por tu espíritu ¡Vamos! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Aleluya! ¡Si se lo bajaba el fuerte! ¡Vamos! ¡Declare una vez más ahí! De gloria En gloria Te veo En gloria En gloria, en gloria te veo Dios En gloria, en gloria te veo Si nada te limpio, levanta tus manos ahí, vamos En gloria, en gloria te veo Dios Una vez más, vamos En gloria, en gloria te veo Dios Oh si, de gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria te veo Dios Ya no vivo Ya no vivo yo, Cristo vive en mi Padre, quiero ser, en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi Padre, quiero ser, en tus manos De gloria, en gloria te veo Dios De gloria, en gloria Transformado soy, con tu Espíritu Oh, 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 oh 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 Aleluya Oh, cuán bueno eres tú, Señor Gracias por esta libertad, Señor Que nos da de poderte adorar, de poderte cantar Oh, mi Dios, que semana ha sido esta ¿Cierto o no? Bueno ha sido Dios, hermano Bueno ha sido Dios Yo creo que estamos a punto de ver grandes cosas suceder Yo lo creo, yo lo afirmo en esta noche Pero dentro de todas las cosas que deseo que en esta noche puedas salir tú de este lugar Es con el hecho de que tú puedas salir en esta noche con un deseo y un anhelo profundo De poderle agradar a Dios en todo lo que vayas a hacer Que en tu trabajo, que en tu escuela, que en tu familia, en tu vecindario Tú puedas agradar a Dios en todo lo que tú digas, en todo lo que hagas En cómo caminas, en cómo manejas Por ahí habían dos o tres con el tráfico pesado que había hoy que tenían que agradarle a Dios en todo Pero sabes que en esta noche yo te invito a que tú puedas dejar a un lado Todo lo que puedas estar cargándote o preocupándote Y que tú puedas levantar tu mano ahí donde estás Y puedas decirle, sabes que Señor En esta noche quiero agradarte y comenzando por el hecho de poder simplemente Dejar que mi mente y mi cuerpo, mi alma Señor Sean llenas de ti en este lugar Señor Que mi voz y mi boca puedan ser llenas de alabanza y adoración para ti Señor Porque solamente tú eres digno Señor Hoy yo Señor mengo para que tú crees que hay en mí en esta noche Señor No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Te adoramos Señor Y ahí donde estás y nada te le pide levanta tus manos ahí Y adórale Señor en tus propias palabras Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Señor Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás y nada te lo pide levanta tus manos ahí donde estás Y ahí donde estás Y ahí donde estás Y ahí donde estás La vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad No tenemos libertad para adorarte Señor Para adorarte A ti poderoso Dios, poderoso Dios Quiero como tú Toma este tiempo y levanta tus manos Ahí donde estás y declara que Él es el Rey todopoderoso No hay nadie como tú Señor ¡Oh! ¡Oh! Oh Dios Dios está sentado en el trono y al cordero sea el honor yo sé que todos no la sabemos en esta noche así que cantan con nosotros sea la gloria sea la hoja sea el dominio por los siglos de los siglos y todos a una voz levantamos y decimos poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti al que está sentado en el trono y al cordero sea el honor sea el honor sea la gloria sea la hoja sea la hoja sea el dominio 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 poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti 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 Oh, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Poderoso Dios Poderoso Dios Que se llene este lugar con tu voz, vamos Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama Por ti Mi alma clama por ti Al que está sentado Sea la gloria Sea el que está sentado Y el que está sentado Sea la gloria Sea la gloria Padre, la gloria And the honor Be to you, Padre Sea el dominio Mighty Lord De los siglos De los siglos Poderoso Dios Él es poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Levanta tu mano y dile Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Comienza a decretar Comienza a orar Comienza a interceder Comienza a declarar por tu casa Por tus hijos Por tu vida Vamos Si tu alma clama por él Comienza a hacer decreto justo Sobre esta ciudad Sobre tu vecino Tu compañero de trabajo Sobre esta nación Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Vamos alma mía Clama Dios Alma mía Adora el nombre del Señor Dile alma Alma mía Intercede al Rey de Reyes Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti En los días mejores En los días mejores están adelante Oh clamamos por ti Dios Por la unidad del pueblo Mi alma te alaba Oh de madrugada te buscaré Dios Mi alma clama por ti Dile pueblo Mi alma te alaba Dios Oh clamamos por nuestros jóvenes Tienes que están en el family home Señor Glorificate Sopla sobre ellos Dios Sopla sobre nuestros nietos Dios Sopla sobre el nursery Donde están los niños Señor Oh Padre Clamamos por los que están en los hospitales Señor Llena ese lugar de tu presencia El Winnie Palmer En el Arnold Palmer Señor Oh Señor El hospital San Judas en Miami Sopla sobre esos niños pacientes de cáncer Dios Jesús Sopla sobre los matrimonios Dios Sopla, 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 sopla Mi alma clama por ti Santo, 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 Santo Sopla sobre cada iglesia que se reúne hoy Señor Por los que pasan por la Golden Rock Clamamos por ellos Espíritu Santo Muévete a lo largo y a lo largo y a lo ancho Clamamos Dios mío Señor Por los que se van a reunir el viernes en The Spot Señor Padre Santo Gracias Dios mío Gracias Dios mío Clamamos por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por aquellos que están en la cárcel Dios Para que tú te glorifiques en la vida de ellos Señor Mi alma clama por ti Nuestra alma clama Dios mío Señor Por la familia de los cantantes, de los músicos, de los servidores Señor De los maestros, de cada voluntario, del staff Clamamos Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Sopla sobre su hogar Sopla sobre la vida de ellos Sopla sobre su salud Ellos están sanos Padre Sopla Dios mío sobre la paz Y declaro en esta tarde que tú tienes una palabra Señor para este pueblo Señor Esta palabra Haya un lugar perfecto en esta temporada en nuestra alma, en nuestro corazón En el nombre de Jesús Piensa por mi mente, mira por mis ojos, habla por mis labios Ama a través de mi corazón En el nombre de Jesús Denle un aplauso a Cristo Saludo a los hermanos que nos ven a través del internet Que les salude por lo menos a cinco personas Le damos la bienvenida en este día Estamos aquí en el centro Un día tremendo Un día de gloria Hoy es jueves 10 Y es tremendo Tengo una palabra La prueba de tu credibilidad Va a ser algo poderoso Una serie que estamos dando todos los jueves Y va a ser de bendición Quiero darle las gracias por vuestras oraciones Y quiero felicitar a aquel que cumpleaños Aquel que es aniversario de boda Te felicitamos en el nombre de Jesús A la misma vez quiero apelar al corazón de afecto Para esta casa y para este ministerio Si Dios coloque en tu corazón Después que oro Ores para depositar una semilla Yo tengo la mía aquí Mi pequeña nieta Esta es la más chiquita Catalea Sofía Lo puedes hacer Nos puedes llamar O lo puedes hacer a través de Secure Giving Así que gózate Tengo un lápiz Una libreta a la mano Tu biblia Porque Dios tiene una palabra En este día Para tu vida Des un aplauso hermano Quiero preguntar a los niños Quiero preguntar a todos los niños Quiero preguntar a todos los niños A todos los niños Ellas corrían Ella hace Ella está pendiente Ella va a ser una de las danzarinas Aquí pronto Dios me ayude Dios mío Levanta las manos Ve acá What is your name? Catalea Sofía Wow Catalea Sofía Levanta las manos Y diga conmigo Señor Te damos gracias Ah perdón I'm sorry Con permiso Espérate ¿Cómo es tu nombre? Ethan Oh tú Él está orando Mira Él está orando Diga conmigo Señor Te damos gracias Por esta generación Tu descendencia Declaramos paz sobre ellos Declaramos misericordia sobre ellos Declaramos sabiduría divina sobre ellos Vamos Y declaramos Que ninguna arma Forjada contra ellos Prosperará Amen I love you guys I love you Amen Tremendo 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 Bueno ya estoy listo Para el viaje hermanos Ay 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 Me tengo que levantar hoy A las 3 y 45 Bueno hoy no mañana Para estar a las 5 En el aeropuerto Órdenes de Tania Hay que A Tania hay que obedecerla Si estamos listos 19 personas Ya hay una pareja Que salió Hoy Ellos tienen la bendición De que tienen Como se llama Body pass De una línea aérea Y ya ellos Ahora mismito Ellos están en el aire Son más que 10 horas Eso es estar ahí al lado Jejejeje ¿Cuántos han viajado 10 horas? 10 horas Es chévere Usted no le va a doler nada Y usted Créame No pero allí dan En el avión dan Arroz con gandules Dan carne frita Dan yuca Al mojo Ay Dios Vamos a pasar bien Estamos contentos Y ya estoy motivado ahí Tania Tania es tremenda De hecho Escuchen Los clásicos de oro Los clásicos de oro Hay una mesa En la parte de afuera Tenemos un Bembé para ustedes Una rumba En diciembre 3 Hay clásicos de oro En la casa Ay Dios mío Dale fuerza Vamos a pasar ese sábado Tremendo Tenemos música Tenemos Tremendo Va a ser algo tremendo Así que si usted tiene 62 años Para arriba Vamos a tener un desayuno completo Paco no falte Oíste Usted me esconde Pero no falte Ay cuánto tan contentos Que se acabaron las elecciones Yo estoy tan contento Que bueno Tenemos una expectativa tremenda De las cosas nuevas Tenemos una expectativa De cosas buenas Y esperamos en el nombre del Señor Que sigamos orando Por aquellos hombres Y mujeres que están En autoridad Y en poder Así como lo haremos Por Puerto Rico Que también Pasó unas elecciones Y necesita La oración De todos nosotros La semana pasada O bueno Ya este es el tercer jueves Jueves perdón He estado hablando Sobre Primero hablamos Las pruebas De las cosas pequeñas Y dijimos Que la prueba De las cosas pequeñas Viene a ver Si verdaderamente Tú estás listo Para manejar cosas grandes Estamos aquí Nunca subestime Las cosas pequeñas Nunca subestime Los comienzos pequeños Nunca subestime Aquellas cosas Que parecen insignificantes Déjalo ahí Eso es Eso Déjalo ahí No amado La prueba De las cosas pequeñas Viene a ver Verdaderamente Si tú has madurado Si tú Tienes el entendimiento Claro De quién tú eres A quién tú le sirves Viene a probar Tus convicciones Como la prueba De motivación Que fue la que hablamos La semana pasada Y es interesante Que yo dije La semana pasada Que muchas veces Por no tener claro Nuestro motivo Perdemos la razón La motivación La causa Cuando esta está aprobada Nos motivamos De hecho En este viaje Creo que fueron Cuatro personas Estaban bien motivadas Y bien motivadas Y a lo último Cancelaron Perdieron Ese enfoque Alguien dijo algo Alguien le metió Algo en la cabeza Alguien le metió miedo Que se yo Lo que sea Pero perdieron La razón La causa De lo que Dios Quería hacer Con ellos En este viaje Hello Muchos matrimonios Pierden la motivación Y por eso Tenemos un aumento En el divorcio Dentro del cuerpo De Cristo Amado Y hablamos De por qué Nos congregamos Por qué oramos En público Amado Y bueno Y hablamos Muchísimas cosas Pero quiero hablar hoy De la prueba De la credibilidad Diga credibilidad Interesante Porque Cuando hablamos De credibilidad Hablamos De una característica De las cosas Que son creíbles Por ejemplo Yo creo en Dios Y yo creo en Cristo Y yo creo en el Espíritu Santo Para mí es creíble Yo no lo veo Pero lo creo Es interesante Porque credibilidad Habla de lo aceptable Habla de De creencia Autenticidad Y esta prueba Viene para probar Tres cosas en tu vida Que es muy importante Estas enseñanzas Son poderosas Porque los cristianos Amado Tenemos Por la estadística Y por lo que nosotros Vemos Tenemos muchas altas Y muchas bajas En el cuerpo de Cristo La gente vive Pero no vive Con pasión La gente puede hacer Algo para el Señor Eso no quiere decir Verdaderamente Que hay una pasión En ti Porque tú sabes Lo que demuestra Cuando hay pasión en ti Cuando tú oras Cuando tú intercedes Cuando Dios te muestra Algo para hacerlo Y tú lo haces Eso demuestra pasión Porque tú lo que estás diciendo Yo sé que sé Que nada se mueve Sin la oración eficaz Del justo Hacer algo Sin la oración Amado Es como hacer algo Es como Es como tratar De cocinar Que se yo Un bistec Sin cebolla No sé Buscando algo ¿Ah? Ya le gustó Lo primero Que viene a probar Esto es Tu veracidad ¿Cómo tú respondes A la verdad Que tú has recibido Todos estos años? Jesús dijo Y conoceréis la verdad ¿Y qué? Pero ¿Cómo tú respondes A esa verdad? ¿Cómo tú respondes A lo que tú has recibido? ¿Cuál es tu respuesta A la veracidad? Número dos Honradez ¿Qué integridad tú tienes? ¿Recuerda? Integridad Es lo que los hombres Dicen que tú eres Pero carácter Es lo que solamente Tú sabes que tú eres Nadie te ve En carácter Nadie conoce Tu carácter Carácter son Aquellas cosas Amado Que nosotros Hacemos en secreto Donde nadie nos ve Lo tercero Es confiabilidad Tu decisión O valor Para obrar ¿Cuánto se puede Confiar en ti? ¿Cuánto Verdaderamente Dios puede Poner en tu mano? ¿Cuánto Can he really Trust you? ¿Can he trust you With the leader? ¿Can he trust The motivation Of your life? Por eso esto es importante Ya está claro Entonces esta prueba Viene a ver Cómo tú respondes A la verdad En verdad No yo no creo eso Yo lo tengo que ver Tomás dijo No creo Si no lo veo Entonces respondió Incorrectamente A la verdad Ahora en Mateo Capítulo 5 Verso 23 Dice Su señor le dijo Bien Buen siervo Y fiel Me gusta eso Amado Bien Buen siervo Y fiel Qué interesante Que obrar Como buen servidor Produce O demuestra Tu fidelidad En lo que tú haces ¿Ustedes han escuchado Las historias De las personas Que se encontraron Una Una bolsa De dinero 10, 15, 20 mil dólares Y fueron Y lo entregaron Chacho Encuéntrate un saco Con 10 mil pesos Te tiemblan Hasta los dientes Buen siervo Y fiel Mira esto Sobre Poco Ha sido fiel Una de las cosas Que nosotros A veces No le ponemos Atención Es a lo poco Por eso A mí no me gusta Mucho Las veces Que yo iba A los congresos Que porque Uno tenía Una iglesia Del tamaño Que lo tuviera Y habían otros Pastores Que tenían Una iglesia Quizás De 30 o 40 Personas No podían Estar en el mismo Salón De los Mega church Pastor Para mí Eso no es Honra Para mí Eso es una Separación Del cuerpo En el reino De Dios Éxito Escucha bien No es cuánta Gente se Congregan Éxito Es como tú Edificas El cuerpo De Cristo Éxito No es Los regalos Y los juguetes Que le compremos A nuestros hijos Éxito Es Que le modelamos A ellos Gracias por Su entusiasmo Entonces Si tú quieres Tener mucho Tienes que ser Buen siervo Fiel Fiel en lo poco Para que sobre Mucho Seas colocado Y entres En el reposo O el gozo Del Señor La mayoría De la gente Que dice Que no tiene goces Porque no tienen Estas características La prueba De la credibilidad Entonces Alcanzar Y mantener La credibilidad Es lo que Abre la puerta Para nuestra Próxima oportunidad Eso es lo que Lo hace ¿Cuál es el principio? Credibilidad Me abre la puerta Para entrar En el gozo Del Señor Escucha amado ¿Cómo está tu veracidad? ¿Cómo está tu honradez? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu decisión? ¿Tu valor Para obrar? ¿Cómo está tu restitud? ¿Cómo está tu respeto Por la palabra de Dios Y las cosas establecidas ¿Cómo tú respondes A esa verdad? Son muchas cosas Que nosotros Tenemos que entender Amado Para nosotros Cuando vimos Vimos que fuimos Libres de la De la De la maldición Que fuimos libres De la maldición Fuimos libres De ese legado De ese antiguo pacto También Nos dimos cuenta Que la bendición Entró Pero la bendición Requiere que nosotros Guardemos la palabra Porque la palabra Es la llave Que me abre El cofre Donde está lo mío La palabra Es como Es como la clave Es como el número De esa caja De seguridad Que tú necesitas Que está ahí Todo lo que nos iban A dar Nos fue dado El problema Es que no estamos Obrando con lo pequeño Con lo poco Estamos aquí Por ejemplo Si una persona Está interesada A ser empleada Por una posición Específica Ellos Primeramente Tienen que establecer La credibilidad Con la persona Que están reclutando Entonces dice Esta gente Hace unas preguntas Es que darle Un trabajo A una persona Hay que probar La credibilidad De esa persona Le darías Tú un trabajo A una persona En una empresa Sin tú verificar A esa persona Credibilidad Es una compilación De lo que tú haces ¿Por qué tú haces Lo que haces Para qué tú haces Lo que haces Eso es credibilidad ¿Se acuerda La semana pasada Hablamos sobre esto? ¿Por qué tú haces Lo que haces Verdaderamente? Oh credibilidad Es una compilación De quién yo soy ¿Cuál es mi temperamento? Mi personalidad ¿Cuál es mi carácter? Credibilidad Es una compilación De cómo otras personas Te ven a ti Te observan ¿Cuál es tu integridad? Son cosas Que son importantes Amado En nuestra vida Son cosas Que están ahí Que son críticas En lo que hacemos En nuestro diario Vivir Por eso Amado Si nosotros Nos detenemos Y consideramos Esto Nos daremos cuenta Que casi todas Las promociones De la vida Ocurren Basadas En pasar El examen De la credibilidad ¿Vamos aquí? Por ejemplo El presidente Nombrado Ahora va a pasar El examen De la credibilidad Cuando tú dices Algo Y tú ofreces Algo Las personas Van a estar pendientes Es interesante Mira hermano Las personas Te celebran Cuando tú tienes Cuando tú alcanzas Algo Cuando tú recibes Algo Pero te destruyen Cuando tú cometes Un error Esa es la naturaleza Humana La naturaleza Humana Yo decía Una persona Oye Si Dios Te ha dado A ti Oportunidades En la vida Vamos a darle Una oportunidad A este hombre Nuevo Dejen ya La vaina Como dicen Los dominicanos Es interesante Que uno Escuche bien Porque esto es importante En la prueba De credibilidad Uno de 14 personas Perdieron una relación Yo lo dije el domingo Una relación De pacto Que tenían Una relación Con un familiar O con un buen amigo Por estos dos candidatos Y hoy se reunieron Ellos a tomar café En la Casa Blanca Y tuvieron una hora y media Y la gente Protestando Peleando Nos colgamos Como creyentes En estas cosas Amado Es decirle En estos momentos Es que Dios Está viendo A ver si Verdaderamente Tú das por gracia Lo que por gracia Tú has recibido Gracias por ese Entusiasmo Cuál es el principio Parte de crecer Y aumentar En la vida Es crecer Y aumentar Favor con Dios Y los hombres Eso es importante Credibilidad Me da favor Con la gente Credibilidad Me promueve Credibilidad Hace verdaderamente Que se me abran Puertas En el libro De Lucas Capítulo 2 Verso 52 Para que vean Que esto es bíblico Jesús crecía En sabiduría Tú no recibes Meramente sabiduría Tú creces En ella Medita en la palabra De día y de noche Porque entonces Adquieres sabiduría Y esa sabiduría Te ayuda A que cuando tú Enfrentas cosas Las cosas No te vayan tan mal La gente quiere Que las cosas No le vayan mal Pero no meditan En la palabra Dice Y en estatura En otras palabras No es que vamos A crecer físicamente Pero verdaderamente La gente también dice Wow Verdaderamente Usted es una mujer Grande Usted es un hombre Grande Verdaderamente Usted representa Algo Y en gracia Para quien Para con Dios Y para quien Entonces sabiduría Amado Sabiduría Conocer las escrituras Amado Aunque todavía Estamos siendo Iluminados En ellas Nos da un estándar De sabiduría Nos da un estándar De estatura Entonces El favor O la gracia O el don Inmerecido De Dios Se manifiesta No solamente A él Sino los hombres Reconocen Que verdaderamente Tú amas a él Me gustó Cuando el vicepresidente Elegido Habló y dijo Damos gracias Él dijo Todo esto Yo le doy gracias A la gracia Y a la sabiduría De Dios Que nos puso aquí Y ahora pido Que la gracia Y la sabiduría De Dios Nos ayude a gobernar Wow Al fin Hacía falta eso No se puede gobernar No podemos ser Tener credibilidad Si no gobernamos A través de lo que Él nos ilumina Hacer Tú no puedes hacer O funcionar algo Hasta que las personas No te consideran Por eso es importante Perseguir la credibilidad Con otras personas Tú no puedes recibir You cannot receive An appointment Si tú no eres Credible Si tú no tienes Credibilidad Por eso yo me paso Diciendo a usted En el trabajo Haga lo mejor Haga lo mejor De lo mejor Eso no me toca A ti Olvídate Aunque no te toca a ti Hazlo Demuestra Que tú no estás allí Por un peso Tú estás allí Porque tú crees Donde tú estás Y tú crees Que esa compañía Puede avanzar O ministerio Lo que sea Por ejemplo Un hombre que dice Que es buen sastre Puede ir a la mejor escuela Se puede graduar Abrir una sastrería Poner un letrero Que lo identifica Como sastre Pero la verdadera prueba O prueba de la credibilidad Es que él es bueno Y viene cuando tenga clientes Porque es a través De los clientes Que se va a probar Si verdaderamente El hombre aprendió Y sabe ejecutar Lo que hace La escuela No es la que te da La capacidad Para tú ejecutar Las cosas La escuela Te da un conocimiento Por eso hay muchachos Que se frustran Porque pensaron Que porque estudiaron Medicina Cuatro años Ahora pueden continuar Y ser doctor Y después se cuelgan En todos los exámenes O en el proceso Que pasan En una En una sala de emergencia Que se tienen que amanecer Tres días allí Me están escuchando Oh my goodness Sin clientes Sin clientes El negocio Tiene que ser cerrado Entonces Perdemos la prueba De credibilidad Por eso Para tener éxito Tiene que establecer Credibilidad No como sastre Sino como Un buen sastre Digo un buen sastre Tú no Tú no Tú no Estableces credibilidad Porque en la posición Tú tienes la posición Tú estableces credibilidad Cuando tú eres bueno En esa posición Se dan cuenta Que hay restaurantes Que tienen un chef Que uno ve y dice Wow Y uno pregunta ¿Quién es el cocinero esto? Y después Un año después Tú vas Y cuando recibes la comida Tú dices Dios pero aquí pasó algo Oye ustedes cambiaron el sabor No es que el chef se fue El restaurante Pierde la credibilidad Escuche bien Hello ¿A cuántos le ha pasado Eso a un restaurante? A muchísimo Hacho tú sabes Lo que es una cocinera Esas cocineras dominicanas Que están haciendo Un mondongo Últimamente Y tú vayas Todos los sábados A meterte un mondongo Allí Esa fuerza Y después Tres meses Vaya Y cuando por el mondongo Diga Dios que pasó aquí El lugar Por eso Pierde credibilidad Es interesante Las iglesias Pierden credibilidad Mucho por causa De su membresía ¿Dónde estoy? Yo soy del centro Pues ya yo no voy ahí Y allí esto Y allí lo otro Y allí esto Y es interesante Porque la persona Del problema Es la persona Que está diciendo Se pierde credibilidad Los pastores Pierden credibilidad Con cosas que pasan Que uno se entera Después que ya El puente se destruyó Y uno pregunta ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Me está entendiendo? Credibilidad Diga credibilidad Segunda de Corín Bueno, bueno, bueno Credibilidad es esencial Para probar tu potencial Potencial son aquellas cosas Que están escondidas Dentro de ti Que tú sabes Que las tienes Pero no las usas Muchos de ustedes Tienen talento Y muchos de ustedes Pueden estar conectados Aquí a la casa Y muchos de ustedes Nos pueden ayudar Desde las cámaras Desde los audiovisuales Desde servir Desde qué sé yo Desde los niños Y esto Pero ¿sabes qué? Tienen el potencial Pero no lo quieren hacer Entonces estás perdiendo Credibilidad delante de Dios Porque el que te dio Esa capacidad fue él No fui yo Y tú no vas a desarrollar Más lo que tú tienes Febo, ¿sabes tú? Ese es Raúl Dios mío Es que él usa un gorro así Pero parece a él Febo Raúl Febo El papá de Adriel O el abuelo, perdón Todos los días Se pasa practicando Todos los días Tú le A veces lo poste Y hace años Él pregunté Dice Pastor Yo tengo que mantener El labio Yo tengo que seguir Manteniendo el labio Mis pulmones Todo Y cuando uno lo ve Tocando Y dice Wow, este muchacho Toca buena trompeta Pero todos los días Para mantener Esa credibilidad Tiene que practicar Me pongo a pensar Cuántas cosas Tú tienes un potencial Pero por tu pereza Lo has dejado perder Porque no quieres practicar Oh my God Segunda de Corintios Mira lo que dice Procurando hacer las cosas Honradamente Honra es importante No solo delante del Señor Sino también delante De quien Los hombres Eso se llama honra Haciendo las cosas Con honra No solamente Delante de Dios Sino delante De los hombres Porque dice la palabra Ahorita lo vimos En la escritura Que Jesús crecía En sabiduría En estatura Y como hacía Estas cosas En gracia para con Dios Lo hacía Delante de los hombres El punto que decía Pero quien es este hombre Que hable esas palabras La gente lo seguía Porque tenía un mensaje Diferente al religioso Oh my goodness Por eso Credibilidad No se da Se gana Tú no esperes Credibilidad Si no te la vas a ganar ¿Por qué a mí no me dieron Ese aumento? ¿Por qué a mí no me dieron Esa posición? ¿Y por qué a mí? Porque la otra persona Tenía credibilidad Aunque tú no te diste cuenta Estaba por encima De lo que tú hacías Amén Todos nosotros Todos nosotros podemos Tener mentores Aprender de otros Pero eventualmente Cada uno de nosotros Va a pasar o fracasar La prueba de la credibilidad Ahora Hay tres formas De credibilidad Que contribuyen En la prueba De tu potencial personal Estas tres formas Te van a ayudar A manejar Amado A ensanchar A que tú puedas Desarrollar Eso dentro de ti De hecho Uno de los crisis Más grandes En esto de los Divorcios y matrimonios Y divorcios y matrimonios Llega un punto Que después O tres, cuatro matrimonios La persona tiene que perder Credibilidad No le podemos Echar la culpa A la gente Pues está bien Que tú fracases una vez Y bueno Y podríamos extender La segunda Por misericordia Pero ya la tercera Ay la gente Siempre está hablando Porque te colgaste En la prueba De credibilidad Oh my goodness Entonces Estas tres formas De credibilidad Van a construir En tu potencial personal La primera Es la capacidad La credibilidad De capacidad Que capacidad Tú tienes En la vida Con lo que tú tienes Que tú estás haciendo Donde tú te encuentras Que capacidad Tú no vas a crecer Más en la palabra Mire los lunes Aquí se dan Unas clases tremendas Si tú quieres Desarrollar La capacidad De aprender Más de las escrituras Los lunes Gasta dos horas Y créeme En un año Vas a saber Muchísimo más O vas a ver Aumentado Tu capacidad De conocer La palabra Y conocerás La verdad Y esa verdad Te hará libre Lo segundo La credibilidad De tu personalidad Vas a seguir aprendiendo A través de las escrituras Amado Cómo yo manejo Mi personalidad Es interesante Los matrimonios Que tuvieron aquí Este sábado Hicimos algo Tan tremendo Para los matrimonios De esta casa Y para mí El por ciento Que vino De esta casa Quizás Fue un 40 Un 50 por ciento De los matrimonios Se entregó Algo Para que El esposo Y la esposa Mejoraran Su personalidad El uno Con el otro Porque a nosotros Nos hace fácil Nosotros Resplandecer O nosotros Brillar Cuando estamos Con los amigos Pero qué difícil Y cómo cambia Nuestra personalidad Cuando tenemos Un argumento O no estamos De acuerdo En el matrimonio Amén Tengo que motivar Yo mismo Ahí me gusta Ahí me gusta Lo que enseña En esta casa Porque siempre Estamos metiendo A la familia Es que somos El centro Por eso Yo soy del centro Amén Carácter Credibilidad Me ayuda A mi carácter Que aunque Yo estoy Solo Digo Esto No Lo puedo Hacer Aunque no Me ve nadie Este embuste No lo puedo Poner aquí Una de las cosas Que me Aunque ya Estoy bastante Curado Una de las cosas Que me Afectó Me afecta Mucho Ya no me Está afectando Tanto Es cuando Voy a la línea Aérea Antes de abordar Un avión Que hay 15 Sillas de rueda Si Yo he contado Hasta 15 Sillas de rueda Entonces uno dice Ok wow Como están La gente paralítico Que se yo Pero está bien Entonces muchos De ellos Están ellos Está el que lo lleva Y está el otro O sea 15 por 3 Ya hay 45 Personas Que van a entrar Primero Pero el problema No es que entren Primero Ahí yo veo Incapacidad O prueba De carácter O de credibilidad Porque cuando Todo el mundo Se monta Y estamos En el avión Muchos de ellos Yo los veo Caminando por allí Pero miren Y al principio Yo no entendía Eso Pero después No lo que pasa Es que por eso Es porque si Tú es una silla De rueda Vas a entrar Primero No crea Que no me He intentado Antes En Disney Lo hacían Pero ya no es Como antes Se acabó El guiso Y quienes Son los 25 Esos son Mis 5 hijos Con los nietos Y los bisnietos Y todos Están empujando La silla No me vaya A malinterpretar Lo que quiero decir Que a veces Nosotros Hacemos cosas Y somos probados En credibilidad Y aunque esto Parece algo pequeño Amado En el reino Es algo grande Vamos a ver Rapidito La credibilidad De capacidad Es interesante Porque cuando Hablamos de capacidad Es la posibilidad Que tiene algo O alguien De manejar O contener En su interior Estamos hablando De talentos Y habilidades Todos ustedes Tienen un talento Todos ustedes Tienen una habilidad Hay muchos De ustedes Que tienen cosas Que yo no las puedo hacer Porque aunque parezca fácil Mira hacer un arroz blanco Es lo más fácil Del mundo Pero yo no lo sé hacer Lo puedo hacer Pero no le garantizo Que va a quedar Suelto ¿Me está entendiendo? A mí Hacerlo Echar las dos tazas Agua Aceite Y sal Y tremendo Y más nosotros Hombres Que cada dos minutos Y tapamos Y tapamos Mira Deja que se seque Si lo sigue destapando Se seque El vapor No lo seca Él no se va a ir Si él está ahí bien Hay hombres Que le ha pasado eso La próxima dice No es que estoy mirando Porque me dijeron Que se fue Una vez que las personas Saben Que tú sabes Lo que estás haciendo Se le hace más fácil Confiar en ti Mire no es fácil Uno Confiar en alguien Cuando uno ve Que la persona No es creíble En lo que va a ser ¿Me está entendiendo? Pero una vez las personas Lo ven Se le hace fácil Trabajar contigo Por eso algunos de ustedes Llegaron a un trabajo Y le dieron una prueba De hacer algo Y de momento El que lo está entrevistando Dijo wow Tremendo Este es el hombre Que yo quiero Esta es la mujer Que yo quiero Empezó aquí Y le pasó a Gaby Mi hijo mayor Esposo Jessica Que volvió A lo que él hacía Esto de medir Y cuando fue Esos primeros días Dijeron My God Tú puedes aumentar aquí Te podemos promover Y que él dijo Espera Te tengo que estudiar Ciertas cositas Para seguir mejorando Algunos de ustedes Quieren mejorar Pero no quieren volver A la escuela Ahora Cómo yo me gano Esa credibilidad Cómo yo me gano Credibilidad Tiene las habilidades Necesarias Para desempeñar La función que tiene Tiene la capacidad Necesaria Yo imagino En esto de los gobiernos No puede ser fácil En cualquier gobierno Porque la persona Que viene No puede cometer El error De que Aquel lo ayudó O aquel lo ayudó O aquel hizo esto Darle una posición Que la persona No tiene la capacidad Para llevarla a cabo Eso se ve mucho Los gobiernos Se ha visto mucho En Puerto Rico En Centro En Sudamérica Se ha visto Lo llaman favores Políticos Tú no puedes hacer Un favor Que va a robar Tu credibilidad Tiene las habilidades Necesarias Tiene esas capacidades Tiene el conocimiento Tiene la experiencia Necesaria Educación Entrenamiento Instituto Conocer la palabra Yo siempre le digo A los ministerios Usted puede enseñar Todo lo que usted enseña Pero si usted No tiene la palabra En lo que enseña Usted no está enseñando Nada El contenido De la palabra Es vital Importante Por eso yo saqué Y le preparé A las parejas Que le entregué Una pancarta Ahí tremenda De diez No me acuerdo Diez formas De que eran Diez formas De amar Todos le puse Una escritura Porque tú no puedes Amar como Dios Ama Si tú no conoces Lo que Él dice De como amar Gracias por su entusiasmo Y las otras No las puse Porque no me dio tiempo Amén Has probado Que tiene Los hábitos Correctos Para lo que tú Aspiras En la vida Miren El ministerio Una de las cosas Que yo le he dicho Muchas veces En la reunión Que tenemos Los ministerios Hay gente que quiere Llevar un ministerio Sin la oración Y eso no tiene Ningún resultado Te da integridad Pero no te va A dar carácter A ti Estamos aquí Usted está bien Silencioso Hoy Asustado yo Por ejemplo Hay gente Que se requiere Buena condición Física Un policía Necesita Una buena Condición física Un piloto Se le requiere Una buena Condición física Los controladores Aéreos Eso es una Mire eso es uno De los trabajos Cuando yo era muchacho Y me llamaba La atención Dos cosas Entrar en el ejército O trabajar En control aéreo Y cuando Ahora que puedo ver Estos informes Y puedo ver Estos programas My goodness Que disciplina Tiene que tener Esas personas Que están dirigiendo Los aviones Gracias a ellos Estamos vivos Los que hemos viajado Aunque muchas veces Sin saberlo Han pasado cosas Que no sabemos Pero no pasaron Disciplina Tú no puedes Pastorear Amado Si tú no tienes Una relación Con el que te llamó Tú no puedes Ser padre O madre Si tú no vas A invertir O vas a sacrificar Lo tuyo Por lo de tus hijos Amén Y porque Ya verá Yo quiero tener Un nene Pues entonces Lo tienes que criar Lo tienes que mantener Tienes que trabajar Me está entendiendo Entonces pedimos Cosas Pero nos colgamos En la prueba De credibilidad Oh my goodness Por eso Credibilidad Bueno Dios no te coloque En una asignación O ministerio Para que fracases El hombre no fracasa Por Dios Sino que el hombre Fracasa por su credibilidad Estamos aquí Ningún hombre Que ha fracasado En el ministerio Ha sido por Dios Fracasaron ellos Por su credibilidad Porque la gracia De Dios Está ahí Pero ahora El pueblo No confía En ellos Ahí está Eso Más claro No canta Un gallo Por eso Se hace difícil Yo felicito A las parejas Que han perdonado Una infidelidad Y hoy en día Y aquí hay Varias parejas Que yo doy Gracias a Dios Que un día Aunque cometieron Un error capital Si le puedo poner Para no decir Un pecado Mortal Tal o venial O blanco Negro Pero yo a veces Veo la infidelidad Como algo capital Digo que es capital Porque prácticamente Si no se maneja Y si los dos No están de acuerdo Y si no hay perdón Va a causar la muerte De ese matrimonio Por eso le digo Un pecado capital No Y por eso no está En la Biblia Oyeron Pero es lo que vemos En lo natural Cierto o falso Se necesita Amado Que nosotros Tengamos esa capacidad Por eso Hay que asumir Responsabilidad Amado Amén Por eso Ponme credibilidad No se va a hacer Lo que hiciste ayer Si porque No porque yo Antes hice esto Y yo antes Hacía lo otro Y yo antes hice esto Que estás haciendo hoy Te das cuenta Que a veces Uno habla de todo Y yo no Porque yo Yo antes me comía A los niños Y yo hice esto Y yo hice aquello Y yo hice lo otro Tell me What are you doing Now and today Una de las cosas Que hizo a Kobe Bryant Uno de los jugadores Más tremendos Yo nunca comparé Yo nunca comparo A un deportista Con ningún otro Deportista Porque son épocas Diferentes Era diferente Cuando se habla De un Dr. J A mí se me hace Difícil Poner un Michael Jordan Al lado de Dr. J Porque yo viví En esa época Yo vi a ese hombre Jugar O sea Pero cada uno Tiene La credibilidad De ello Como la de Kobe Bryant Por ejemplo Cuando se terminaba La temporada Todo lo que él hacía Continuamente Hasta que pensaba La otra temporada Se pasaba tirando A la canasta Y tirando a la canasta Y los otros Comprando en Walmart Y el tirando La canasta Y el tirando La canasta Por eso es importante Que los hombres No fuercen las puertas Para que abran En sus vidas En vez de esperar El tiempo de Dios No forcemos puertas Amado Cuando usted vea Que una puerta No Tranquilo No fuerce las cosas No, no Porque el diablo Me está haciendo Mire Que diablo Ni diablo Amado A ese señor Es que todavía Tú no has pasado La prueba De lo pequeño Tú no has pasado La prueba De la credibilidad Todavía O sea Tú no has hecho Lo que tienes que hacer Y si esa puerta Tú la fuerzas Entonces vas a tener Que bregar Con las consecuencias Por ejemplo Un joven puede decir Mi papá O mi mamá No me ama Porque si no me amara No me Porque si me amara Me dejaría usar el auto No papi no me amas Tú no me amas papi Tú no me dejas usar el carro Esta mami mía Yo te quiero El problema es Que tú no eres responsable Te lo prestaron una vez Te dieron dos tickets O lo chocaste Como hizo el hijo mío Que estaba por ahí ahorita Grabando algo Primera vez Un van Voyager De la Dodge Aunque tenía más guayazo Que un güiro Pero está bien Y Roberto sacó licencia Y me rogó Y yo dije Se montó Y venía solo Y lo primero que hizo Es paró En casa de Carlos Negrón Su mejor amigo Iba solo Digo No yo voy solo Y cuando llegan al sitio No caben ni en el carro No solo diga papi Y como a las tres horas Me llama ¿Qué pasó? Chico choqué la guagua Anyway Está bien papi ¿Qué se va a hacer? Se chocó Se chocó ¿Estás bien? Sí Ok Digo Digo No poniendo Y dice Ay Dios mío Y después yo tenía Un seguro De esos Wichinaki Que no le paga Ni para hacerle Usted un pedicure En los pies Escucha Cuando No te quejes Con tu padre Esto Es cuestión No pasó Ah no está ahí Ay Adito Usted es tremenda Es que estoy envuelto aquí Estoy hablando aquí Estoy pensando Que a las cuatro Me tengo que levantar 30 minutos Para vestirme Es más Me voy a dormir En el gancho Esto no es cuestión De amor Hijo Hija Esto es cuestión De capacidad Tienes capacidad Tienes capacidad Para responsabilidad Recuerda siempre Hacer lo que tú Quieres hacer Envuelve y demanda Ganarte La credibilidad De capacidad Si tú No lo puedes hacer Y te has colgado Antes No puedes esperar Que se te confía En ti Hasta que no Demuestre Que lo puedes Hacer Estamos aquí hermanos Muy importante Lo segundo Credibilidad De personalidad Que fue la otra Mi ayuda Muchas veces Escuchamos personas Comentar después De haber conocido A alguien famoso Wow Que nice Esa persona Que chévere Oh tan dulce Tan real Tan accesible Es interesante Usted se ha dado cuenta Que a veces Usted ve a alguien En la televisión Y usted ve La personalidad De esa persona Ay pero se ve Como que es arrogante Se ve como esto Y después Usted lo conoce Wow Que concepto Errado Yo tenía De esa persona Nosotros somos Rápidos Para juzgar Esa es la naturaleza Caída Ah ¿Vos aquí? Estos encuentros Pueden ser En nosotros Una impresión Permanente Sea positiva O sea negativa Porque cuando Tú te encuentras Una persona Después de dos años Que un día Lo saludaste No te vas a acordar Del nombre Pero te vas a acordar Si te cayó bien O te cayó mal Ah mira que está ahí Si yo lo conocí Que conociste Tú lo que le estrechaste Fue la mano Esta credibilidad No se basa en talento Habilidad O carácter Sino en la personalidad Que la persona Proyecta Y personalidad Amado Habla de un conjunto De características Lo que nos hace Individual Lo que nos distingue Lo que distingue Una persona De otra Por ejemplo Yo soy una persona Que cuando estoy Con alguien En un grupo Donde sea En el supermercado Yo siempre busco La forma De hacer reír La gente Soy el payaso Pero no me puedo Ya ponerle el disfraz Porque usted sabe Lo que pasa Con los payasos Ahora Pobre payaso Payasos ahora La mayoría De los payasos Han tenido Que irse Al unemployment Porque un payaso Sin vestirse De payaso No es payaso Me encanta Me encanta Me encanta Hablar con las personas Me encanta Dirigir a las personas Es interesante Amado Porque yo dije Que no se basa En talentos Habilidades O carácter En la personalidad Es interesante El chavo del ocho ¿Se acuerda La chilindrina? La bruja Del sesenta ¿Y qué? ¿Se sentía algo? Sesenta y siete ¿O qué sé yo? Esa mismita El doctor Jirafales Personalidad Usted no se da cuenta Mire Hay programas Hay un actor Muy famoso De la De la Este sitcom Que es viejísimo De Seinfeld Kramer Creo que es El nombre Y ese tipo A mí me hace reír Desapareció El sitcom Lo cancelaron Él trató De hacer algo Por él Actuar afuera Y fracasó La personalidad De él estaba Envuelta En aquel conjunto De personas Había un equipo A veces Amado Tú tienes un equipo Y cuando se rompe Ese equipo Amado Es bien difícil Conseguir los mismos resultados A menos que las personas Pasen la prueba De la credibilidad Entonces esta credibilidad Se gana a base De teniendo Afecto positivo En otros Cuando están En nuestra presencia Que ellos puedan Sentirse Bien Practicando Cortesía Comunes Sonrisas Saludos Cuidados sinceros Ser abierto A la apertura Interesante Que el chavo del ocho Todavía lo dan Interesante Que antes Yo me podía Pasar horas Viendo esos programas Y ahora lo veo En uno de estos canales Que los tienen por allá Por el canal Quinientos y pico Novecientos Que se yo Los ponen bien lejos Agua para América La pusieron En el novecientos diecio Sin embargo Están ahí ¿Por qué? Porque todavía Se ganaron La prueba de credibilidad Con lo que hicieron Por eso amado Una personalidad Negativa Crítica Comentario Que era una atmósfera Cargada Y muchas veces No es audible Sino visible El lenguaje corporal Parte del lenguaje corporal Eso Los supermercados Es bien tremendo El lenguaje corporal A las personas Cuando están En la caja Registradora Es interesante Cuando la enfermedad De negatividad Se desarrolla En una persona Él y ellos Siempre van a Negar una realidad Reimito Todas estas marchas Que están haciendo Es que las personas Están enfermos De negatividad No están Viendo la realidad Que se acabaron Las elecciones Con cualquiera De los candidatos Que hubiera Se acabaron Hay que pasar En la página Tenemos cosas Hay que enfocar El reino de Dios Está ahí Tenemos que seguir Orando Tenemos que seguir Haciendo lo que Tenemos que hacer Tenemos que seguir Alcanzando Restaurando Edificando A la familia De la tierra Tenemos que seguir El problema Que una personalidad Negativa Se ciega A las bendiciones De la vida Y a las promesas De Dios Es bien difícil Amado Tú tratar De ayudar A una persona Negativa Es bien difícil Tú tratar De tú manejar Algo Y de tú Educar Y de tú Enseñar Amado Es bien difícil Para tener Una personalidad Positiva Uno tiene que negar Las realidades De la vida No sino enfocar En lo bueno Filipense 4 8 Cuántas veces Hemos leído El libro De Filipense El apóstol Le dice Finalmente hermano Todo lo que es Verdadero Lo noble Lo correcto Lo puro Lo amoroso Lo admirable Si hay algo De virtud Si hay algo De excelencia Si hay algo De digno De alabarlo A él En esto Piense Y si hay Virtud Alguna Pensemos En esas cosas Cuando alguien Te venga De nuevo Hablar De quien Ganó Quien No Ganó Dile Mira Pasa La página Chico O chica Diga Virtud Tú sabes Lo que es La palabra Virtud Ayúdame Jay Porque voy a Tener que Cerrar Virtud Habla De una Disposición Habito Habito Habitual Del alma Para Tú conformarte A las acciones De la ley Moral De Dios La ley Moral De Dios Todavía Está existente Cuando tú Violas La ley Moral De Dios Tú Violaste Virtud El apóstol Dice En lo que Haya Virtud En lo que Haya Virtud En esto Medita Es interesante Porque a la virtud Es un poder O la virtud Es una fuerza Por eso Déjenme Hacer una Preguntita Para cerrar Esto Después Cuando yo Regrese Terminamos Vamos a hacer Rapidito Un examen Aquí Este examen Es del cuello Hacia arriba Ok Para identificar La negatividad Que hay en nosotros Porque eso Está en nosotros Ahorita cantábamos Esa canción El que Está en el trono Al cordero Sea la gloria Pero verdaderamente Le damos la gloria La primera Número uno En que tú Piensas Frecuentemente Que es lo Habitual Que está En tu mente Si porque Hay gente Que están Atollados En lo mismo En lo mismo Tú nunca Vas a vencer Nada en la vida Hasta que tú No te decidas Número uno A buscarle a Dios Y número dos A meditar en su palabra ¿Qué son los pensamientos Que te irritan O te molestan? ¿Qué pensamientos Que me motivan O me hacen sentir Confiado? Porque unos Me irritan Me molestan Otros Me hacen sentir Confiado Hoy estaba Me sentí Unos minutitos Ayer El Señor Empezó A darme una palabra Para cuando regrese Y yo empecé A escribir Y empecé Y dejé Como un bosquejo Allí De dos páginas De preguntas Que me estaba Haciendo Porque en este viaje Yo le preguntaba Señor ¿Por qué estoy Dando este viaje? No meramente Porque estamos Llamando a una persona O porque con esto Levantamos dos o tres Pesitos para el centro Y hacemos esto Pero ¿Qué tú me quieres Mostrarle en este viaje? Desde que yo salgo Desde lo que estoy Haciendo Desde lo que estoy ¿Sabes qué? Yo me hago Esta pregunta Amado Porque a mí A mí no me gusta Perder ni el tiempo En cositas Y uno se sacrifica Pero ¿Qué tú tienes? Número dos ¿Cómo tú respondes A los problemas Y a las dificultades O a los cambios? Ahí está ¿Eres reactivo? ¿Reactiva? ¿O eres proactivo? ¿Proactiva? ¿Cómo tú respondes? Acuérdate El examen es del cuello Hacia arriba ¿Los problemas Te retan a crecer? ¿Te retan a madurar? ¿O siempre te desaniman? La gente siempre dice ¿Por qué Dios permite esto? Porque lo sacaste de ti La palabra dice No con triste El Espíritu Santo Que está en usted Él vive ahí Está triste ¿Por qué Dios permite esto? Porque Él es un caballero ¿Cómo tú respondes A los problemas Y dificultades Y cambias? ¿Tú los resuelves O los almacenas? O sea gente Que siempre está deprimida Porque todo lo almacena Quieren el papel De víctima Y tú no puedes vivir Como una víctima Tú eres victorioso En Él ¿Tú sabes cuál es El problema de la iglesia? Que las dificultades De las crisis Y los problemas Siempre te están predicando Pero tú no le predicas Para atrás ¿Tú no has visto la gente? No Tú no sabes ¿Qué es esto? Predícale Di la palabra Medite la palabra Di la palabra Número tres ¿Qué yo hago Cuando me transmiten O me retroalimentan Cosas negativas De mí De cosas O de otros ¿Cómo tú manejas Cuando algo es negativo Para ti O te hablan negativo De otros ¿Qué tú haces Cuando una persona Se convierte En un Transmisor Porque a veces Tú estás lo más bien Hasta que alguien vino Y te metió fuego De otra persona Interesante La gente negativa Se conectan Inmediatamente A los comentarios Negativos Y se ponen A la defensiva Yo digo esto Porque es importante Pero a mí Se me hizo difícil En todo este tiempo De lesiones Sentarme a mirar Univisión Que muchas cosas Negativas Y que mucho daño Le hicieron Al pueblo latino A esa gente Pero no voy a entrar En eso Una persona positiva Puede separar Este comentario De él Y de las cosas De otros En otras palabras Una persona negativa Dice Next Lo ponía ahí Está bien Pues vamos a bregar ¿Y quién te dijo eso? ¿Y de dónde Esa persona sacó Y pues Hay gente que Siempre están diciendo Las cosas Son tan sanguíneos Que la lengua Entra primero Al cuarto Que el cuerpo de ellos ¿Te enteraste De lo que pasó? ¿Qué pasó? Fue cuando uno ve Una situación ¿Verdad? Cuando me llamaron Y me dijeron La situación Que yo te di No menciono Nombre y nada Y le envío Un texto rápido Al pastor Alfonso Y le digo Wow Pastor Brega con esta cosa Y haz esto Y yo pensé Que había pasado Y cuando él me dice Pastor It's a stupidity Y no voy a decir Lo que es Pero era tan Y tan estúpido Que no vale la pena Ni decirlo Pero otra persona Negativa Oh my God Vieron una ambulancia Y un carro Y ya se mataron Seis Número cuatro Cuán cómodo Tú te sientes Con el éxito O con el fracaso No hago más nada Ay yo estoy Ay yo estoy cansado No hago más nada Le voy a ser sincero Yo he dicho eso Muchas veces Son cosas De niños Que nos dan Los tantrumes Pero me los digo Solo No hago más nada Y el abuelo me dice ¿Con quién tú vas a hablar? Conmigo mismo Ahí no me gusta Si algo yo detesto Amado Darle noticias negativas A mi esposa O hablarle de problemas Por eso es que Cuando alguien Me le mete algo En el sistema Me pongo como una araña Porque después Cuando lo investigamos Es una estupidez Y las estupideces Son como un grano de arena Pueden convertir Una montaña Y son como una gota De agua Que pueden crear Una grande tormenta Cuánta gente Está en la cárcel Arrepentido De que reaccionaron Por ser reactivo Le quitaron O le privaron La vida A otra persona Personas positivas Tienen fallos Cometen errores Contratiempos Pero no lo interpretan Como una derrota Un fracaso Se rompió el vaso Olvídate Compramos otro Si no de ahora en adelante Lo compramos plástico Eso es lo que yo tengo En casa Ahí yo aprendí Que cuando tú Tienes nietos Tú no necesitas Vasos de cristal Compra los plásticos Y los platos Usa los de plástico También Número cinco ¿Con qué clase De personas Tú te llevas bien? ¿Con cualquiera? ¿Con qué tipo De personas A ti te gusta estar? Sé honesto ¿Con quién A ti te gusta estar? Son gente De confianza Son gente Que te ayudan A crecer Son personas Que están añadiendo Algo a tu vida O te gustan Personas Que siempre Están quejándose Siempre están Reclamando A mí nadie Me quiere A mí nadie Esto A mí nadie Lo otro Porque eso Es lo que tú Y la última ¿Cómo tú respondes A la información Positiva? Yo no leo Todos los libros Porque honestamente Hay muchos libros Aún escritos Por creyentes Que no vale El esfuerzo Leerlo Póngase de pie Cuando tú Lees la palabra Tú crees La verdad Que fue como Empezamos Para ti La palabra Es creíble La recibe La aceptas En fe En confianza Para tu vida La ves como No importante Y la ves como No superficial Es para tu vida Por eso Concluyo Con las seis Sugerencias Rápido Para mantener Credibilidad En tu personalidad Siempre Maneja correctamente Tus cambios De humor Mire yo tengo Un nieto Que a veces Me saca Por el techo Pero a veces Tengo que reaccionar Porque sé Que él está manejando Ciertas cosas Es un niño Y a veces Y yo no puedo Poner Mi capacidad Con la capacidad De él Entonces yo tengo Que manejar Correctamente El cambio De humor Cuando Yo he estado En restaurantes Donde he llegado Y estoy lo más chévere Con a Willy De momento Al lado Se siente una mesa De ocho personas Y empiezan a hablar Con la palabra F Esto y lo otro Y aprendí A no llamarle La atención Porque me voy A dañar el día Y que hago Recojo el menú Recojo el vaso De agua Lo que sea Y me voy Y me siento por allá Y la muchacha Viene y llora Wey Hoy yo no voy A dejar que eso Me robe a mí La capacidad Número dos Esto se llama Para aquellos Que no se llama Humores Mood change Número dos Sonríe siempre Con tu rostro Y tu voz ¿Cómo está? Bien Bien Sonríe Número tres Mire Aunque este viaje Largo Y yo sé Cuando esta gente Cuando ellos Vean Desde el monte De los olivos La ciudad De Jerusalén Antigua Y yo estoy Ahora como cuando Yo llevé a mis hijos Por primera vez Aunque se me hizo Difícil porque Yo era como un niño En aquel tiempo Todavía lo soy Pero yo lo que quiero Yo voy a estar pendiente A su rostro Porque no es lo que Tú ves en televisión Es cuando tú La tienes ahí Y cuando yo Los lleve allí Al Wailing Wall Cuando pasemos por Sabe You know Va a haber sonrisa Número tres Saluda a otras personas Y no esperes Que te saluden a ti Ah como me voy a saludar Si no Que me saluden Primero a mí No seamos tan ignorantes Número cuatro Ten una estima alta De la gente Que te rodea Sé objetivo Mira mira fulano Hacho tú no sabes Tú no sabes Lo que dice eso Sé objetivo Dar una oportunidad Sé objetivo Pon las cosas Independientes De juicios Personales Número cinco Habla con fluidez Palabras de inspiración Motiva a otro Y número seis Practica Manteniendo motivacional O motivación En tu vida Practica Yo me motivo Cuando nadie me motiva Yo me siento triste A veces Yo a veces Me siento desanimado Y que yo hago Me motivo Tranquilo Yo me digo Cande Cande tranquilo A huila A huila De verdad Esa mujer se ríe Chacho Tú tenías una conversación Ahí con Cande Tremendo Y es que más ¿Cuántos están listos Para pasar la prueba De credibilidad? ¿Por qué no le dice Señor Ayúdame padre Ayúdame papi Para orar Y salir de este lugar En paz Santo 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 Milagroso Milagroso Señor Llena nuestra vida De tu presencia Llena nuestros hogares A los que estamos reunidos Aquí Y allá Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En lo que harás En ti En ti Recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Precioso Hijo de Dios Sí Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Con esta semilla Esto es una semilla Yo la Solté Otro la riega Pero acuérdate El crecimiento Lo va a hacer Dios Dios es el que hace El crecimiento Y para que esa semilla Crezca Tiene que estar Conectado a una casa Tiene que participar En esa casa No te dejes de congregar Como dice la escritura Como gente que tiene Por costumbre hacer esto Así que declaro Que en este día Has aumentado Has crecido Y es adelantado Padre Tiendo mis manos No solamente los que me ven A través del Facebook Señor Y el internet Sino los que están aquí En este día Padre en este día Declaro el Salmo 4.8 En paz nos acostaremos Así mismo dormiremos Que solamente Jehová Tú nos haces vivir Confiadamente Declaro que vas a dormir En paz Gracias por ayudarnos Y gracias por ser parte De alcanzar Restaurar Y edificar A la familia de la tierra Bendecidos Denle un aplauso A Cristo Nos sentamos un momentito Y nos vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video